¿Qué pasa ahora? Que no entiendo, Roberto, no entiendo, escuchame. Siempre a mí... ¿Qué pasó? Me parece que estoy meado por los perros, hermano. Me levanto como todos los días, me doy una ducha, miro la tele un rato antes de ir al laburo. ¿Y? Abro la puerta y a quién veo ahí cruzando una calle. La colorada. Sí, Rosita, la colorada. La saludo. La mina ni bola. Se mete a la casa. Ni bola. Ni siquiera mirarme con indiferencia, ¿sí? No, no, ni bola. Claro, me doy vuelta y me doy cuenta por qué no me da bola. Sí, reíte, pelotudo, dale, reíte. Sí, ahí, escrito en la puerta de mi casa. No coges bien, Ricardo. No coges bien, Ricardo. ¿Y qué sabe Rosa? ¿Y qué sabe Rosa? ¿Sabés qué pasa? Es que yo estuve en la cama anoche con Rosa. Bien. Sí, bien, pero bien, ¿qué? ¿De qué me sirve haber estado? De la noche en la cama con Rosa, sí. Al otro día, a la madrugada, la mina me pinta la casa y me pone, no coges bien, Ricardo. Bueno, fueron 15 años de persecución, ¿o no? Sí. La meto a la casa, voy a estar a la cocina, agarro un balde, lo lleno de agua, le pongo un poco de detergente, saco un estropajo de aluminio y me pongo a fregar ahí en la puerta. Me pongo a fregar tratando de borrar esa vergüenza, hermano. Esa vergüenza. Nadie sabe que fue Rosa. Sí, pero nadie sabe que fue Rosa, pero ¿quién es Ricardo? Sí. ¿Y quién no coge bien? Según Rosa. No. Estuve todo el día preguntándome en la oficina. ¿En qué momento compró el aerosol negro? ¿En qué momento lo llevaba en el bolso? ¿Qué hizo la mina? ¿Se encamó conmigo esperando terminar de coger conmigo y escribir así, ponerme el grafite en la puerta? ¿Qué mina, loco? Y todo quedó ahí medio, a medio de escribir. ¡No! Se cagaron de la risa todo el puto día, hermano. ¿Qué va a decir la gente? La gente del barrio. Roberto. No pasa nada. No pasa nada. Yo no entiendo. No entiendo si estuvimos bien. Estuvimos bien, yo estuve bien. Pasamos una buena noche. Yo pasé una buena noche. Ya está, relajate, ya está. Olvídate. Es que de verdad, yo te juro que pensaba que la mina estaba disfrutando. Yo no sé qué pasa, no sé si... ¿Por qué me pone que no cojo bien? ¿Qué es no coger bien? ¿Qué es bien? ¿Qué significa eso? No sé, es muy subjetivo. Sí, es muy subjetivo, pero no, hermano. ¡Chol! ¡Qué bronca! ¡Qué puta madre! Bueno, basta, relajate, ya está. Dejá las manos, me gustó. Mirá. Mirá las manos, cómo me quedaron. La tía de Rosa hace más las manos. Sí, es manicura, sí. ¿Eh? No, pero es más de puto eso de manicura, no me gusta. Pero mirá, me quedaron en la miseria. Oh, Roberto. ¿Ah, sí? Ahí. Loco, qué manos que tenés, ¿eh? ¿Te duele ahí? Sí, ahí, 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 qué bien. Ah, no, mira, ahí. ¿Cambiaste el perfume? Sí. Me di cuenta. ¿Sentís esa dureza? ¿Qué? ¿Te metí? A las manos. ¿Tío Roberto? Sí. ¿Qué es coger bien? No, no sé. ¿Cómo no sé? No sé. ¿Querés que cojamos? No. No, yo tampoco. No sé. No. 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 Gracias por ver el video.